Nuestro colectivo tuvo inicios en el año 2019, cuando realmente nos empezamos a organizar. En aquel tiempo éramos apenas unas 16 personas, hoy en día tenemos un grupo de 400 personas. Es uno de mis hijos, el uno está pagando su crédito normalmente y el otro cayó en coactiva. Obviamente los afectados por parte de mi familia son mis padres, que son los garantes de mi hijo y mi hijo. En el caso de mi hijo, él estudió una tecnología aquí en el país, es cineasta y el crédito inicialmente era de 20 mil más los intereses normales del crédito. Él pagó su crédito durante dos años y actualmente su crédito está en 30 mil dólares aproximadamente con todos los intereses que se han generado, las multas y los recargos. La mayoría de jóvenes que cayeron en coactiva es justamente por la falta de trabajo. Existe la condonación total o parcial para casos de enfermedades raras, huérfanas y también, que es algo bueno de este gobierno, que es lo que ha considerado, también considerar a las personas que tienen discapacidad. Este beneficio lo extienden también al deudor, al cónyuge, al hijo y familiares hasta segundo grado de afinidad y consanguinidad, que es algo muy positivo. Nosotros siempre hemos peleado por estos grupos vulnerables dentro de nuestra vulneración. Subieron el techo del capital de deuda que va de 20 mil a 45 mil para no presentar una garantía hipotecaria. Es algo positivo también, hay que considerar eso. Se mantiene el que caiga de mora a los seis meses. Eso es muy bueno porque nosotros desde que iniciamos esta lucha pedimos que se suba de tres a seis. Los aspectos negativos, en cambio, si puedo seguir detallándole. Sí, por favor, continúe, continúe con lo negativo. El periodo de desgracia que se menciona es de tan solo seis meses y solo aplica para las personas que están desempleadas. No se considera que hay algunas personas que están trabajando, pero son trabajos momentáneos. O eventuales, claro. Sí, son eventuales. Entonces, no deberían haber hecho esa discriminación, sino dar el beneficio para todos. La condonación es parcial y según porcentajes de discapacidad. Si vemos el decreto, obviamente dicen que, si no me equivoco, es el 100% de condonación cuando superan el 76%, me parece. Pero hay una tabla que va desde el 30%. Entonces, en base a eso, hacen la condonación de la deuda, que no nos parece justo. Debería haber sido el 100% para esos casos.